En un breve periodo, después de los últimos 10 días de diciembre y los primeros 10 días de enero de 2017, el municipio de San Luis de la Paz se ha visto impactado por una ola de violencia que ha conmocionado a los ciudadanos de esa localidad. Esto por los diferentes hechos policíacos que han venido ocurriendo. Incluyen seis homicidios dolosos, sin que las autoridades municipales, bueno, la policía preventiva, por supuesto, pero tampoco la policía estatal, la ministerial, hayan logrado ni una sola detención por estos hechos. En este lapso de tiempo también se registró un atentado con explosivos contra una vivienda. Se supone que son enfrentamientos entre grupos criminales, pero la autoridad parece completamente rebasada. Ernesto Méndez, desde San Luis de la Paz, está aquí en el teléfono para platicarnos cómo está habiendo, sobre todo la población, este cambio drástico en su forma de vida y de coexistencia que está despertando esto. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues, como tú mismo nos has comentado, San Luis de la Paz está irreconocible, Ernesto. Sí, Arnoldo, en las últimas semanas, bueno, en las últimas semanas del año pasado ha habido hechos violentos en la Paz de Alto Impacto. El primero fue un cuerpo encontrado en la carretera enterrado de un joven, especialmente un encobijado con mensajes, ¿no? Y a partir de ahí se ha asentado la violencia. Nos lo llevamos en los últimos días sin homicidios de alto impacto. ¿Qué se supone que está pasando, Ernesto? ¿Hay información? ¿Las autoridades municipales la tienen? ¿La policía? ¿Son enfrentamientos entre grupos delictivos? ¿Hay alguna hipótesis? Tanto la policía municipal como el gobierno se han mantenido en silencio, Arnoldo, no quieren hablar, parecieron atemorizados y no saber qué hacer con las cosas, porque ellos no pueden hablar, que son los de Estado, que ellos no pueden opinar sobre ese tema, cuando, bueno, están obligados a opinar y decir qué es lo que van a hacer. Sin embargo, ni el alcalde ni los regidores le entran al tema, ni seguridad pública. Por ejemplo, funcionarios de otras administraciones, exjefes policíacos, ¿alguna idea que surja de qué tipo...? La idea es que hay una limpia, una limpia por un grupo delictivo que acaba de llegar al municipio y que en uno de los tantos mensajes que mandan habían sentenciado que iban a limpiar con toda la gente que era secuestradora y ladrones. Mensajes que son muy comunes de repente, que a veces no se sabe si son ciertos o no. Pero que hay hechos objetivos que indican que algo está pasando. Son estas seis muertes. Ernesto, hubo un atentado con explosivos. Esto ocurrió en una vivienda. Ha habido dos atentados. Dos atentados ya. Uno en la tercera semana de diciembre, que dañó 10 casas. Y la semana pasada, el día jueves, hubo otro que dañó una estética. ¿Utilizando qué tipo de explosivos? ¿Caseros? ¿Qué se sabe de esto? Se sabe que son explosivos caseros, muy potentes porque han dañado bastantes casas. Entre los sumisivos, bueno, hay uno que... Por lo menos uno está identificado que tiene que ver con el aspecto entre pandillas. Digamos que es el que está más claro porque son por riñas. Y... O sea, ¿había ya en San Luis de la Paz un fenómeno de pandillerismo acentuado antes de que se presentara esta violencia? Sí, hay pandillerismo, ¿no? O sea, de jóvenes. Vaya que siempre hay riñas, pero que casi... No es tan común que se maten, por lo verdad. Solo son riñas y acabas. Sin embargo, en el caso sí hubo un fallecido. Y un día antes hubo un asalto a un velador de una comunidad que se llama San Isidro. Y él falleció al intentar defender este... Ese pareció un asunto de delincuencia común. Exactamente. Y los dos homicidios del día viernes y el de... El día de ayer y el de hoy en la mañana. Este, uno sabe si ya falleció una persona... Yo lo he enterado en una balacera en la mañana. Se vinculan a la delincuencia organizada. Bueno, pues sí está delicado. San Luis de la Paz tiene mando único en esta fórmula que se ha... Ha encontrado en Guanajuato de convenios, sin que esté legislada, pero de convenios entre el municipio y la Secretaría de Seguridad Estatal. Ernesto. Sí, efectivamente el mando único, Arnoldo, pero... Solo está el... Como que es la función del director, supongamos. O sea, Arnoldo Coster trae tres elementos de escolta con él. Y digamos que es el único nuevo que se agregó. Pero además a eso, lo que hay que mencionar, es el nerviosismo que hay entre la población. Están muy nerviosos, los negocios han cerrado temprano porque hay muchos rumores de que van a sequear las tiendas. Pero el problema es que pareciera que la policía misma es la que alenta, porque pasa de cierre a los comerciantes que han visto gente sospechosa que mejor cierren. Sin embargo, no ocurre nada, pero sí generan pánico dentro de la población. Bueno, esto ha venido ocurriendo en otras ciudades también, a propósito de las protestas, pero en San Luis de la Paz no ha habido protestas en la cabecera municipal, ¿no? No, no, no. En la carretera ha sido otro tipo de cosas. Claro, y en la carretera ha sido en San José de Trujillo y ni siquiera en San Luis de la Paz. Entonces, digamos que no hay fundamento para que la gente se demoliciona a la población. Sin embargo, sí hay un claro nerviosismo ya en la gente por todo lo que está pasando. Bueno, entonces, sin respuestas oficiales, ¿la Procuraduría de Justicia tiene ahí a algunos agentes del Ministerio Público? Sí, hermano, sí. Lo que ha informado la Procuraduría es simplemente que se están investigando los hechos. Hasta el momento no hay... Ni un detenido, ¿verdad? Ni por equivocación. No, ellos no emiten más inmolación que la de siempre, ¿no? La están investigando. Muy bien. Ernesto, pues seguiremos atentos a lo que ocurra. Por lo pronto se está ocurriendo en San Luis de la Paz. ¿Alguna manifestación organizada del tipo de las cámaras de comercio o alguna organización agrícola, etcétera, que se preocupe por esto y plantea la autoridad más energía para atender al problema? ¿No se ha producido? No, Ernesto, la única manifestación es a través de las redes sociales de los ciudadanos que exigen al alcalde que hagan algo, que pidan apoyo, sobre todo al Estado y a la Federación para detener esta habla de violencia. Pero el alcalde no aparece, no se hace cargo. No aparece. Ayer lo intentamos entrevistar y no accedió. No quiere hablar del tema. Correcto. Recuerda mi nombre del alcalde, es Guillermo. Guillermo Rodríguez Contreras. Rodríguez Contreras, el profesor Guillermo Rodríguez Contreras. Pues a insistirle, Ernesto, y tratar de hablar con él también. Incluso pues lo invitamos aquí al estudio para que nos diga cómo está viendo las cosas y se anima con mucho gusto. Claro que sí, Ernesto. Gracias. Estamos en contacto. Adiós.